Hola, hola, mi querido y adorado Scorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Mira, se me volteó esta carta, los enamorados, decisiones de amor. Vamos a ver una lectura express de unos tres o cuatro minutos aproximadamente, no más de ahí, y vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Pasado, presente y futuro, es todo. Y vamos a sacar un tiempo, en caso tal de que la lectura lo amerite, un tiempo para ver más o menos como para cuándo. Entonces vamos a tomarla aquí con estas cartas, ¿ok? Así que pasado, presente, futuro. Ay, 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 maracay. Esto está interesantísimo, sí que te lo digo. Sí está interesante, no es tan rápido, yo diría, no es tan fácil, mejor dicho, lo que puede estar viniendo a tu vida, pero esta persona está regresando energéticamente de nuevo a tu vida. ¿Todo por qué? Todo porque le quedó ese corazón partido, y le quedó ese corazón partido por sentirse culpable y con ciertos remordimientos, mi querido Scorpio. Esos remordimientos ya vienen desde hace rato. Desde el mismo día en que ustedes terminaron, o desde el mismo día en que esta persona se fue de tu vida, hubo esa cantidad, empezó a revolverle, como cuando uno tiene mal de estómago, que le hacen la barriga, le hacen igual está haciendo el corazón a esta persona. Entonces fíjate tú el presente, como está el seis de espadas invertido. Eso quiere decir que esta persona está retornando energéticamente de nuevo a la relación. No es todavía, quizás, no es que ya, ya, lo estás viendo en la puerta ya llegar, eso hay que darle un tiempito, pero esto de que viene, viene. Vamos a ver qué signos pueden estar aquí presentes. Podría ser un libra. Aquí hay dos libras. Vamos a sacarlo, a ver. Mira, un libra, un acuario o un tauro. Vamos y saquemos más. Vamos a ver. Un cáncer, un libra, otro cáncer. Vamos a cambiarlo y está aquí un escorpio, un libra, un cáncer. Ok, entonces mira, vuelvo y te repito para que tengas una idea ahora para sacar el tiempo, más o menos cuánto tiempo puede tardar esta persona en terminar de llegar con su barquita a la orilla de la playa y que empiece a sentir que verdaderamente tiene que embarcarse para acá. Por lo menos ya está devolviéndose energéticamente, porque mira, le salieron dos cartas de espadas, tres cartas de espadas, una persona que se despacha y se da los vueltos, una persona que piensa mucho, que analiza mucho. Entonces vamos a ver, escorpio, aquí quién puede, en qué tiempo más o menos podríamos estar hablando. ¿Qué tiempo? Ok, vamos a ver entonces. Ok, ya, ahora sí. Ah, mira, eso es ya, ya la carta esta lo estaba diciendo. Eso es seis meses en adelante, perdón, nueve meses en adelante, mi querido escorpio. Para que esta persona termine de desembarcarse, de pensarlo, de analizarlo. Fueron cosas que no fueron muy fáciles. Vuelvo y te repito, hay tres cartas de espadas y esta persona verdaderamente se despacha, se da los vueltos. Un día dice sí, un día dice no. Fíjate tú cómo están estas cartas aquí, ¿ves? Esto es por ley divina lo que puede estar llegando. Y sí, no hay decisiones por el momento de amor, no las hay, pero es una persona que ha hecho cambios de ciclos formidables y fuertes. Y ahora, este regreso que tiene esta persona es porque está empezando a engancharse. Pero no es fácil, esto no es fácil. Tú dirás, pero si ya está regresando, ¿por qué? Esto le cuesta. A lo mejor hay cosas, hay trabas quizás en su vida que le están impidiendo volver. Pero aquí se ve que hay un regreso. Y sí, ya la carta esta me lo está diciendo, que es lento esto. Pero sí, viene esta persona en el tiempo que te lo he mencionado. Así que, claro, un tiempo aproximado. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Scorpio, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye.